La nueve en la guantera, Emilio en el maletero Diez detrás de la reja, pero no quiero ser camarero Me encanta saber que no frego los platos de ese hijo puta negrero Me encanta afilar mi cuchillo, cuando el agua me llega hasta el vuelo Los easy debajo los huevos, el dolor va delante del miedo Los precios son caros, bebo, pero no quiero ser camarero Tienes un culo bonito mi niña, pero no cagas dinero Robamos el oro en tumbas, de faraones muertos Mi tiempo es pan palambriento, dos minutos y estamos resueltos Con los dreary haciendo el recuento, el dinero me quita los nervios Los vendo, los robo, los vendo, los robo, los vendo Pisa el esfuerzo y mafrero Yeah, in my bed, I'm with a problem Se fueron todas después de probarme Sé que huelo rico, pero no hay un chavo Me tiro al agua por solo un centavo Me parto el pecho, always in the loop Yo no sé de na', solo cantar, so pay the zoo A donde me lleve, es a donde voy No voy a ponerte copas, voy a quemar el reservado No quiero ser camarero, no quiero ser camarero Yo quiero mucho dinero, no quiero ser como ellos Busco mi pan, mi dinero, no quiero ser camarero Quiero un pisito en el centro, pa' que me quite esta pena Voy a encontrar la manera, no voy a tocar madera No quiero ser camarero, yo quiero una camarera Pa' no ser mal forever, yo quiero una camarera Pa' que me quite esta pena, pa' que me haga los temas Y, hijo de sexy, aunque me muera de hambre Lo vas a ver en todas partes Me voy a poner toda mi sangre Solo perdón a mi madre Por si me muero de hambre Voy a hacerla eterna y nadie Pa' que tampoco trabaje Pa' que no, pa' que no, pa' que no La nueve en la guantera En mi llego en el maletero Y es detrás de la reja, pero no quiero ser camarero Me encanta saber que no prego los platos de que sigo putas negrero Me encanta espirar mi cuchillo Cuando el agua me llega hasta el cuero Como el agua me llega hasta el cuero Gracias.